¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Paz de Lucas. Hoy en Cocinando con Paz de Lucas vamos a preparar un postre que es un bocadito argentino que se llama Marroc. Este me recordó cuando lo vi a los creminos que a mí la verdad es que me gustan mucho. Nada más que el cremino es un praliné con avellana y este lo vamos a hacer con crema de cacahuate. Así que vamos a ver los ingredientes, son facilísimos, son solo tres ingredientes y la verdad es que yo creo que va a quedar rapidísimo. Pero antes los invito a que si no se han suscrito al canal se suscriban y le den click a la campanita para que les avise cuando publique un nuevo video. También les pido que si les gusta la receta me regalen un like y la compartan para que más gente conozca esta y todas las demás recetas que ya están en el canal de YouTube de Paz de Lucas. A mí eso me ayuda a que el canal siga creciendo y por supuesto que sigamos haciendo más recetas para ustedes. Así que vamos a ver los ingredientes, acompáñenme acá abajo y recuerden que se los dejo en la descripción del video. Nuestros ingredientes son muy sencillos, es chocolate que yo voy a usar semiamargo, lo pueden hacer con chocolate de leche, pero a mí como me gusta el semiamargo lo voy a hacer con semiamargo. Chocolate blanco y crema de cacahuate. Yo la voy a usar con trocitos, normalmente se hace sin trocitos, pero bueno esta es la que yo tengo y es la que voy a usar. Entonces lo primerito que vamos a hacer es que vamos a derretir nuestro chocolate oscuro en baño maría que ya lo tengo yo acá. Ya nos vamos aquí a la estufa, voy a poner aquí mi chocolate. Recuerden que para el baño maría el agua no debe de tocar mi bowl. Yo ya había puesto a calentar el agua, entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar 3 cucharadas de mi crema de cacahuate. Y en lo que se va derritiendo mi chocolate yo voy a ir mezclando para que se vayan integrando ambos ingredientes. Y miren en lo que se va derritiendo bien mi chocolate, que si le voy a ir dando aquí sus moviditas. Entonces yo voy a ir preparando mi molde, que son pues los de hielos. Vi una receta en donde los hicieron aquí, me pareció genial porque ya salen de muy buen tamaño. Yo lo que voy a hacer es, por si las dudas, le voy a poner de este desmoldante que uso para cuando hago gomitas. Entonces lo voy a poner un poco a mi molde, que en un momento dado igual no se pega. Voy a dejar uno sin ponerle para checar, para que chequemos si se pega o no se pega. Pero igual podrían ponerle aceite, un poquito de aceite de cocina sin problema. Voy a dejar este sin aceite para ver qué tal funciona. Ahora, si no se pega, que yo creo que no se van a pegar, pero por si las dudas. Entonces le voy a pasar a todos los cuadritos. Listo, pues ya mi chocolate está prácticamente listo. Ya lo voy a apagar, porque yo creo que ya más bien lo que queda, sí, son los pedacitos del cacahuate. ¿Se alcanzan a ver? Claro, pues son los pedacitos del cacahuate, porque mi crema de cacahuate tiene trocitos de cacahuate. Voy a retirar ya del fuego mi chocolate y voy a dejarlo un poquito fuera del fuego para que enfríe y no lo ponga yo tan caliente sobre mis moldes. Así que vamos a esperar un poquito y ahorita regresamos. Bueno, pues ya voy a empezar. Este es el cuadrito que no tiene. Y la verdad es que, pues ahorita lo voy a poner como que a ojo. Porque, pues en realidad no sé cuántos voy a alcanzar a llenar, pero yo creo que aquí está bien esta cantidad. Muy bien, ya está el primero. Lo voy a golpear y lo voy a llevar al refri. Y voy a ir haciendo el otro en lo que este se va enfriando y regresamos para el paso que sigue. Muy bien, pues ya están las dos charolitas en el refri y en lo que queda bien cuajadito el chocolate, vamos a ir derritiendo el chocolate blanco también con crema de cacahuate. Así que vamos a derretirlo. Aquí para esta puse una ollita más chiquita porque es un poco menos de chocolate. Y al chocolate blanco le voy a poner solo dos cucharadas de crema de cacahuate. Y aquí lo voy a ir moviendo hasta que quede completamente derretido. Ahorita ya se empezó a derretir un poquito el chocolate, así que voy a empezar a mezclar. Tengo el fuego muy bajo porque si el agua llega a saltar a mi chocolate, me lo echa a perder, ¿eh? El chocolate no se debe de mojar. Miren, ya el chocolate está prácticamente derretido. Ya ahorita lo que vemos son los pedacitos de cacahuate. Y voy a esperar a que esté bien cuajado mi chocolate, ya bien durito. Y ahorita dejo que este se enfríe un poquito porque lo vamos a poner encima del otro. Muy bien, este ya está bien cuajado. Ya lo puedo tocar y está perfecto. Así que voy a ir empezando a poner el chocolate claro. El otro sigue en el refri y en cuanto meta esta, sacaré el otro. Ahora, unos golpecitos para que quede bien parejito. Y me lo llevo al refri y voy a llenar el otro y regresamos. Y en lo que se va cuajando el otro, vamos a preparar la última capa para nuestro marroque. Que va a ser igual a la primera. Chocolate oscuro con tres cucharadas de crema de cacahuate. Ya prácticamente está listo mi chocolate. Pero aquí lo voy a dejar en lo que está bien frío, mi chocolate blanco para después poder poner este y ya terminar nuestros marroques. Muy bien, pues ya está bien cuajadito el chocolate blanco con la crema de cacahuate. Así que ahora vamos a irnos con la otra capa del chocolate oscuro. Tiene estas hendiduras mi molde, pero no importa si se pasa del otro lado. A la hora que yo desmolde, los voy a poder partir. Y ya está bien. Le voy a poner todavía un poquito porque la otra capa sí tenía un poquitito más. Unos golpecitos. Y vámonos al refri. Voy a preparar el que sigue, lo meto al refri y nos vemos para desmoldar. Ya se nos está haciendo de noche, pero ya está esto listo. Lo dejé 15 minutos en el refrigerador cuando lo metí por tercera vez. Así que ya vamos a desmoldar y a ver cómo quedaron nuestros marroques. Vamos acá abajo. Vamos a ver si se desmoldan igual que el hielo. Me quedó un poquito manchado de chocolate. A lo mejor requería un poquito más de tiempo en el refrigerador. Pero miren qué bonitos quedaron. Ya para hacerlos más prolijos, pues con un cuchillito lo voy a cortar las orillitas que quedaron. Pero la verdad es que sí se ven súper bien. Los pueden hacer en un molde cuadrado. Con estas cantidades en un molde de 18 por 18 les queda bien. Pero bueno, yo la verdad es que cuando vi esta idea de hacerlos en los cubitos de hielo, me pareció bien porque entonces ya no tiene uno que ponerse a medir y partir los rectangulitos, ¿verdad? Ya salen así muy monos y quedan perfectos. Pues miren, así queda nuestro marroque con sus dos capas de chocolate oscuro con crema de cacahuate y la capa de chocolate blanco con crema de cacahuate. La verdad es que es una buena cantidad, ¿eh? Vamos a pesarlo. Luego les voy a decir cuánto pesa cada cuadrito. Pero pues lo probamos de una vez, ¿no? Para ver qué tal quedó. Pues buen provecho. Miren, aquí hasta se ve un cacahuate. Está riquísimo. De verdad está muy bueno. Es un postre súper fácil. La verdad es que tampoco está tan tardado. Queda muy rico. Y miren, con la cantidad que hicimos que se los voy a dejar en la descripción del video, me salieron 24 chocolates, que la verdad sí están muy sabrosos. Así que los invito a que lo preparen y no se les olvide sacarle foto y mandármelo para que yo lo publique en la sección cocinando con pastelucas. Y recuerden, muy importante, hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Si tenemos que salir, nos ponemos cubrebocas, careta, y si podemos, quedémonos en casa. Pastelucas se queda en casa. Yo me quedo en casa. Tú también te quedas en casa, ¿verdad? Les mando besitos. Bye, bye. Bye.